Ahora te vamos a presentar esta sección que ha tenido mucho éxito el año pasado, seguramente va a seguir teniendo éxito, que es Postales Santiago. Nuestro compañero Juan Carlos Yeches nos trae este micro como hace dos años que venimos haciendo el portal y nos acompaña con estas investigaciones y esta vez es un contrapunto lo que él hace, mostrarnos imágenes del pasado de esta localidad con imágenes del presente, así que vamos a disfrutarlo. Muy buenas tardes. En 1885, a unos 135 kilómetros de nuestra ciudad, surgió en plena Sierra de Guasallán una pequeña población con el nombre de Villa Rivadavia. Tiempo después, el ferrocarril Belgrano tendió desde Frías hasta nuestra ciudad un ramal, un ramal ferroviario con sus estaciones. Una de ellas se llamó Estación Cholla y coincidía con la ubicación de Villa Rivadavia. Entonces, la villa comenzó a llamarse Cholla o San Pedro de Cholla, pero por uso popular, finalmente quedó todo reducido en Cholla. Cholla es un vocablo aborigen, proviene del quichua y significa olla o laguna. Hace tiempo, el diario El Liberal publicó un informe acerca del pasado de Cholla. El tema me pareció de interés muy importante y es por eso que hemos decidido hoy hablar sobre el mismo. En Cholla se conformó una sociedad cerrada. Los vecinos se visitaban entre sí para participar de tertulias, cenas, bailes, el té de todas las tardes y las veladas artísticas que con frecuencia se organizaban. En la región comenzaron a erradicarse gente adinerada, propietarios de enormes extensiones de tierras aptas para la agricultura, para la ganadería y para una incipiente actividad minera, especialmente de piedras calizas. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía antigua de alguno de los pioneros luciendo la vestimenta propia de la época. Con el tiempo y en torno a la plaza, se construyó un templo y varias casas de material, algunas muy señoriales. Existía, por ejemplo, una residencia en la que, para recibir a amigos y visitas que llegaban al pueblo a pasar unos días de vacaciones, se llegaron a atender 70 camas. Las mujeres, muy bonitas por cierto, vestían elegantemente comprando por catálogo en prestigiosas tiendas de Buenos Aires, como Harrold o como Gatti Chávez, que ofrecían su mercadería. Además, los zapatos eran hechos a medida. Cholla era, podemos decir, una república aparte. También se solían organizar quermés o bazares, como le llamaban, para recaudar fondos con los cuales encarar algunas obras públicas. Por ejemplo, iluminar las calles del pueblo con faroles a querosén. Y la ronda nocturna, además de hacer sonar el silbato para anunciar su presencia vigilante, era la encargada de encender o de apagar las luminarias. También se comenta que viviendo en Cholla, tantas chicas bonitas, muchos eran los enamorados galanes que desde la capital de la provincia, desde Catamarca o desde Tucumán, llegaban para, con frecuencia, ofrecer tentativas dotes en el afán de conseguir novias, casarse, formar una familia e incorporarse de tal manera a este selecto grupo social. Normalmente, los jóvenes fracasaban en su intento. Los padres se negaban a entregar a sus hijas a cualquier oportunista. Eso determinó que las jóvenes terminaran casándose con sus primos, con sus tíos, con sus parientes, corriendo los peligros propios de la endogamia. Cuando por fin advirtieron que era necesario renovar la sangre, lograr una libertad genética, permitieron que las chicas se relacionaran amorosamente con jóvenes de otros lugares y recién empezó una etapa socialmente distinta. Ustedes se preguntarán por qué, si hablamos de tanto esplendor, riquezas, buena vida, mostramos imágenes de ruinas, de escombros, de mil fracasos. Y nos vemos con una dolorosa respuesta. Hasta 1938, Choja vivía en la opulencia. Luego comenzó a decaer. Esa involución social y económica lo llevó al doctor Orestes de Lulo a decir en 1954 que Choja vive la agonía de los pueblos que no saben qué hacer después de haberlo hecho todo. Sin embargo, en el presente soplan vientos de esperanza para los chojanos. Una esperanza que se basa fundamentalmente en la bondad de la tierra para la agricultura, para la ganadería y fundamentalmente en la actividad minera. Sabemos que todo el departamento Huasayán tiene un subsuelo rico en piedras calizas especialmente. La reactivación de la industria de la construcción podrá dar entonces esa posibilidad de que Choja surja nuevamente, basada fundamentalmente en lo que antes dije, la bondad de la tierra, las minas, pero de manera fundamental en las ansias de superación que tiene el Lugaré. Y habiendo disfrutado Postales Antigueñas, hemos llegado al final, Anto. Hemos llegado al final, como siempre contentos de compartir con ustedes la selección de este contenido de nuestra universidad y de tu universidad. Vamos a agradecer a todos los que nos acompañan, como siempre, para la producción de este programa. También al local de Shopa On Fire, que muy generosamente nos presta para el vestuario para grabar este programa. Y por supuesto a ustedes, como siempre, por seguirnos por la pantalla de Canal 7 todos los sábados. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!